La narración de Eli Mendoza. Comentarios de Luis Miguel Núñez. De Marinos, el Grillo, José Vargas, con Gerard Fit, este de 3... Intercepta, Gigantes, y a correr, Quindel Brown, sacó la falta, los dos puntos para él, y a pararse en la zona de tiros libres. Antes Diego Guevara, penetró, la sacó para Sucre, este de 3... A correr León Roger, el pase con Juan Herrera, el congelador giró, protegió el balón, consiguió los dos puntos, sacó la falta Juan Herrera, a correr ahora Marinos, Oscar Torres, y ahí viene la volcada del almirante Oscar Torres, Leandro Lucena, Luis Valera, rotación para Caparé, ¡Chacata triple para Caparé! Penetró, doble paso, dos puntos para él con la bandeja, sacó la falta el señor Leo Caparé. Luis Valera y la hunden para Curtis, antes Marriaga la sacó con Harold Cazorla, este de 3... Harold Cazorla, los 5 puntos de Gigantes vienen de la mano en este cuarto de Cazorla. Y aquí está la respuesta de Gerald Fitt para Cody Fischer, este con Fitt, se levanta de 3... Ahí está Luis Valera de 3... El grillo al otro costado con Cody Fischer, este de 3... Cody Fischer, Fischer se anima de 3... ¡Chacata triple! Nuevamente para Brown, Brown, penetra, y la volcada para Queen, el Brown. ¡Qué clase! Con Gerald Fitt, finta, penetró, la sacó para León, este con el grillo, el largo triple... La sacó Harold Cazorla, la cruzó ahora, Cairon Scherr de 3... Habla de la intensidad que se vive en este momento en la caldera. Ahí está Gerald Fitt, la respuesta también de Madera inmediata. Ahí está Cairon Scherr, lanzó de 3... ¡Chacata triple! De Gigantes. Gerald Fitt, se levantó de 3... ¡Chacata triple! ¡Chacata triple! Gerald Fitt... León Roger, de 3... Están desde el tercer cuarto... Guevara con Oscar Torres, se levantó el almirante, este de 3... ¡Chacata triple! ¡Chacata triple! Leo Caparé, Axiel Sucre, se anima de tres. ¡Chaca, da triple para Zuc Herrera! Oscar Torres, de tres. ¡Chaca, da triple! La saca para Brown. Finta, se acomodó, lanzó de tres. Rotación de balón, Leon Roger, de tres. ¡Chaca, ya! Se anima de tres. El rebote para Miguel, para Leon Roger. Señores, esto está prácticamente definido. Le dan las manos. Axiel Sucre y Oscar Torres. Personalmente, felicito a la organización Gigantes de Guayana. Hicieron un excelente trabajo. Llegaron en un séptimo partido. Y el abrazo, el abrazo que se dan los jugadores. ¡Ey! La mitad de la cancha.